¿Cómo se ha hecho el acuerdo sobre los ERTE? Estamos de acuerdo con prorrogar el acuerdo sobre los ERTE, pero hay que darle un cambio. Hemos visto como en la última temporada las empresas han sacado de ERTE a menos personal del que necesitaban. Eso se ha traducido en mayores cargas de trabajo, en mayor prolongación de jornada, en mayor precariedad y las empresas lo han utilizado como una manera de recuperar parte del beneficio perdido. Ahí es donde está la clave en gran medida del aumento tan enorme de la parcialidad en el sector turístico frente a otros sectores de la economía española. En este sentido exigimos que en los ERTE haya medidas que procuren acabar con ese fraude empresarial. Tiene que haber más intervención de la representación sindical. Ya no se justifican los ERES de fuerza mayor generalizados. Son por causas objetivas en muchos casos y ahí tiene que intervenir la representación laboral existente en las empresas para garantizar que no hay discriminación a la hora de desafectar a personas que se está dando y para garantizar que salen las personas que necesita el negocio. Asimismo, exigimos que en esta renovación de los ERTE siga sin computarse el consumo de la prestación por desempleo y se vuelva a recuperar la prestación especial para las personas con contratos fijos discontinuos. Gracias. 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 Gracias.